Con un jugador de la Universidad San Martín, estamos con Amani Anomu, ¿qué tal? Buenas noches, estamos en vivo para Gol Perú. Buenas noches, hermano. Un partido quizás para ustedes complicado y en altura que una vez más no pueden ganar. Sí, sí, claro. Es un partido muy difícil para nosotros, pero bueno, vamos a trabajar para los otros partidos. Se le hace muy complicado, ¿no? Hace siete fechas que no ganan. Sí, sí, sí. Porque desde muchos partidos no ganamos y ahora es difícil para nosotros, pero es fútbol. Vamos a trabajar para ir adelante. Listo, listo. Muchas gracias.